Música Canto para mamá no meter Canto para mamá no meter A su figura Conmigo en fe Canto para mamá no meter 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 De la fruta, de la veranía, tengo el alma triste, de los chilenos. Tengo tu cariño, airándome un par, lloro contigo, sino para ver. Tengo tu cariño. 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 La luna de calabo, la gran, la gran, la luna de calabo, la gran, la gran, la gran, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!